Científicos de todo el mundo han expresado alarma debido a los experimentos en China con una cepa mutante de COVID conocida como GXP2V. ¿Qué es GXP2V? GXP2V es una cepa mutante del virus COVID. Según informes, ratones expuestos al virus fueron mortalmente afectados. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, explica que la cepa son aislamientos con características biológicas, serológicas y moleculares. En experimentos realizados se infectaron ratones con GXP2V y todos murieron en un lapso de 7 a 8 días, lo que resultó en una tasa de mortalidad del 100%. Esto ha generado inquietudes sobre su potencial impacto en los humanos y su propagación. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.